La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Con nuestra solidaridad e indignación, desde Ayotzinapa hasta negligencia, abra palabra. Soy Simitio Quesada, auxiliado por el valioso equipo de La Jornada Zacatecas TV. Ayotzinapa, voz náhuatl. Viene de Ayotzin, calabacilla, Iapan, corriente, agua o río. Es el río de las calabacillas, lugar donde se asienta la escuela normal rural, cuyos 43 estudiantes son declarados desaparecidos. Desaparecido, desaparecer, viene del prefijo negativo des, no. Y aparecer, ad, partícula latina que significa hacia, y parere, que significa presentarse o comparecer. En un alarmante hecho, que tiene toda la interpretación de impunidad. Im, prefijo latino, también negativo, no. Punire, castigar. Punire, verbo latino, viene del sustantivo latino pena, también viene del griego, que significa castigo o condena. Impune es el que se va sin castigo. Y esto, por obra o por omisión de necios. Necio tiene otra partícula negativa. Ne, no. Neshire, necius. El que no sabe. Shire es saber. Neshire, ignorar. Pero es el ignorar, no porque nadie le enseñe, sino porque se aferra a no saber o a no querer saber. Ese es el necio. El negligente. Negligente, negligencia. Ne, leggere. Otra vez la partícula negativa. Ne, en una serie de catástrofes. Ne, leggere. No leer, en una primera instancia. Pero leggere, no solo significa leer. En un principio significa seleccionar, discernir, juzgar, razonar. Ne, leggere. El que no razona, el que no participa, el que no se involucra. El negligente. Que está en el extremo contrario al que sí trabaja, al que sí es parte de la solución. El diligente. Así, desde Ayotzinapa, con sus desaparecidos, con la impunidad, con la necedad y la negligencia, terminamos este Abra Palabra 23. Les recuerdo que la versión radiofónica de este se encuentra cada viernes en el 97.9 de FM Radio Zacatecas en el programa cultural Parnaso y cada martes una nueva entrega en el canal YouTube de la Jornada Zacatecas TV. Ayotzinapa, desaparecidos, un Estado de Derecho que tiene que actuar. Nos solidarizamos con ellos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.